... Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, después de la charla de la conversación entre Paola Delgado, nuestra compañera periodista, y el exalcalde de ARIA, Alfredo Villalba, que ha estado aquí, que ha opinado, y que después podremos escuchar algunas de las cosas que ha comentado, que ha dicho de esta nueva etapa, que está viviendo el municipio de ARIA Nueva, y tan nueva, ya les habrá llegado a ustedes, me imagino, porque estas cosas al final circulan por las redes sociales, los whatsapps y todo esto, esa entrañable comida, ese entrañable almuerzo, que lo hubiese dicho, ¿verdad?, entre Torres Stinga y Pedro San Ginés, en Torres Stinga, sentado aquí mismo, donde está ahora Anabel, que enseguida la ven y la saludo, puso a parir a Pedro San Ginés, pero de una manera, un lenguaje grosero, pero duro, ¿eh?, durito, durito. Y luego, ¿dónde acaban?, pues comiendo una pizza, ahí en Doña Lola, en Costa Tegui, una buena pizza, no creo que sea una pizza, lo que toman ellos. Pero bien está, que las personas al final vuelvan a confraternizar, haya buen rollito, buen entendimiento, hasta la próxima, hasta que deje de haberlo, que aquí nos conocemos todos. Bueno, va, dejen que salude a Anabel de León, que ya les había dicho, y que hoy es, ¿qué día? Soy 13 ya, de enero, y siempre tenemos la misma conversación, todos los años, por estas fechas, un poco antes, un poco después. Anabel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Feliz año. Igualmente. Si la tenemos todos los años. Todos los años, o sea, y alguna vez tenemos que... ¿Hasta cuándo tenemos que felicitar? ¿Hasta cuándo hay que felicitar el año? Pues hasta que, normalmente, hasta que acabes de ver a una persona que sueles ver bastante, ¿no? Y, hombre, si no nos viéramos hasta marzo, ya no toca, pero... Exacto, yo creo que sí, que es así. Bueno, el 21, que de momento está empezando bastante cachondo. Sí, sí, he hecho ya de menos el 2020. Y María José Rubio, a quien ya habíamos visto este año, pero, en fin, nos encanta verla todas las semanas. ¿Qué tal, María José? Muy buena. Muy buenos días. Echamos de menos a Anabel. Sí, 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 porque, claro, por su oficio, tiene que cerrar todos los temas antes del 31 de diciembre. Los que alguna vez hemos sido clientes de abogados, queremos, además, que así sea, ¿verdad? Y tienes que ponerte a saco ahí. Sí, es verdad que las Navidades siempre se complican, a pesar de que son días que los juzgados están paralizados de actividad judicial, más por tradición que porque sea así. Es verdad que luego a nivel de despacho se trabaja mucho por poner al día cosas, luego aprovecha a la gente que viene de vacaciones, como pasa en agosto, para hacer cosas, las familias que normalmente no pueden hacer. Cuando los juzgados son inhábiles, entre comillas, es mejor en ese sentido para los abogados porque pueden aprovechar para sacar trabajo. Para sacar trabajo, sí, de despacho, sí. No tienen que ir cada día ahí a un juicio, una vista, un trámite, unos cuantos. O sea, que son fechas, digamos, que... Para sacar trabajo y preparar demandas y, bueno, y lo que te digo, y que la gente, como se reúnen las familias, muchas veces aprovechan para hacer cosas que en otra época del año no se pueden hacer. Temas de herencias, temas de fincas, es verdad, son fechas de trabajo. Yo fui el otro día, el 30 de diciembre, creo que fui a la notaría a llevar unos papeles y parece que estaban regalando caramelos, un montón de familias, que lo prometo. Es verdad que puede ser por eso, es verdad que se monta la familia. No, es por eso, también hay temas de sociedades que tienen que firmarse en fechas de cierre de año. Por todo si cambia la legislación o cambia alguna norma, porque el año pasado, yo recuerdo, en 2020 creo que entró en vigor, que vaya lío que hubo, vaya susto también, el impuesto de donaciones, patrimonio y todo el rollo ese. Entonces, que al final pagas, si pagas nada, si no llega a 350.000 euros la propiedad, me parece que es, y a partir de ahí poquito, pero la gente se asustó y tenemos todo el hecho del mundo, todos, asustarnos. Y el año pasado, es decir, las fechas previas al fin de año del 2019, sí que estaba petadísimo todo, ¿no? Porque, venga, a dar propiedades. Para que no se aplicara, ¿no? Claro. Porque, claro, normalmente las normas que se aprueban no van para atrás, no son retroactivas, salvo las penales, sino a partir de la fecha, si tú no lo haces ahora, si no lo haces una vez, aprueba la nueva norma, pues paga, aunque sea. Entonces, sí, suele ocurrir. Y muchos sustos hubo, porque, claro, la gente pensaba que haciéndolo esto, ya celebraba de todo, y cuando la venía a la Hacienda en mayo, porque Hacienda va por libre, es otra cosa distinta, ¿les ha dado, no? Claro, porque normalmente los impuestos se devengan en el momento de, no en el momento de la firma, sino en el momento en el que se produce que se llama el hecho causante, y si es un fallecimiento, el impuesto se devenga en la fecha, salvo que se haya prescrito, que tienen que pasar cuatro años y seis meses, en el momento del fallecimiento, no en el momento en que se firma la escritura, que es lo que la gente no entiende. Pero es verdad lo del impuesto de donaciones, que se dice que Canarias es una de las comunidades donde se paga menos. Sí, sí, aún así. Pagamos, pero pagamos muy poco en proporción a otras comunidades. Pero la diferencia está en que no se pagaba nada, es decir, un impuesto no se puede quitar, por parte de una comunidad, lo que hacía Canarias es bonificar el 99%. Exactamente, sí. No se pagaba nada. Exacto. Y luego el año pasado se implementó el actual gobierno, el 4 y partito, Pacto de las Flores, lo implementó, y con distintos tramos, hasta 300.000 no pagas nada, a partir de 300.000 creo que ya empieza a pagar poquito. No se paga mucho, ni siquiera en proporción a... Pero bueno, es un tema fundamentalmente ideológico, si te fijas las comunidades que tienen el impuesto más alto suelen ser comunidades con una concepción de la propiedad distinta, de izquierdas, para que nos entendamos, y las comunidades que se pagan muchísimo son de izquierda normalmente, quienes la gobiernan y de derecha al revés. Pero hay mucha gente que tiene propiedades y tiene herencias que al final lo que no puede ser y lo que no es justo es que tú eres una casa de tu padre, ya ves tú que lo mismo eres un trabajador y tu padre y tu madre tenían una casa en un sitio que ahora, 40 años después, resulta que está súper valorada, que a veces pasa, y que tengas que pagar un dinero al impuesto cuando luego tú esa casa está antigua y para venderla no vas a tener ese dinero. Bueno, es que... Hay que ser un poco equilibrados también en eso, ¿no? Pero claro, es que... Ahora, claro, si ves el patrimonio de Alba, es otra cosa. Siempre estamos en esa disyuntiva. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que la política está justamente para bajar al terreno y dirimir estas cositas, porque si no, no haría falta la política, haría con una máquina de estas que venden café, pero que venderían sentencias, ¿no? Me echas un euro y te sale... Pues te sale... Sería así, ¿no? Entonces, ¿para qué...? Porque ahí hay un debate, a mí me parece apasionante ese debate. Es decir, yo como hijo, que recibo una herencia por la cara. Los padres no tenemos ninguna obligación de dejar herencias a nuestros hijos. No, no y no. A veces hay de las que apoyo eso, ¿eh? Y si te la puedes fundir en vida, te lo fundes en vida. Cuando me llega la gente al despacho, les digo, usted fundase el dinero, viajes, bueno, ahora los pobres... No tenemos ninguna obligación. ¿Que de buenas personas queremos hacer un rinconcito para dar a nuestros hijos? Muy bien, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí, y que les vaya muy bien en la vida, pero obligados no estamos, punto número uno. Por lo tanto, si a mí mi padre me da una propiedad, ¿tengo que pagar por recibirla? Hay ahí dos teorías. Uno que dice, ese hombre, mi pobre padre ha estado toda la vida currando para que ahora el hijo tenga que pagar. Y está la otra teoría, el hijo no ha pegado un golpe en su vida, o aún pegándolo, le llega un pelotazo de 300.000 euros, ¿y por qué no tiene que pagar? Oye, me llega de gratis a mí eso. En realidad, Jaime, el debate también está en que se supone que esa propiedad, durante los años anteriores, ya ha pagado todos los impuestos y se ha tributado por ella todo lo que se tenía que tributar. Yo implemento de un taponazo mi patrimonio, por la cara. Sí, pero bueno, tampoco a todo el mundo le pasa eso, no todo el mundo está sin pegar ni chapa y tiene una superherencia para vivir el resto de su vida. Ojalá. Pero entiéndeme, es decir, yo de repente, gracias al esfuerzo de mi padre, por supuesto que sí, por supuesto, de esfuerzo de mi padre, por supuesto, pero yo, que de repente me levanto un día y mi patrimonio ha aumentado en 300.000 euros. ¿Y eso qué pasa? Que vas a castigar a la gente por tener suerte, porque en realidad eso es lo que estás diciendo. Es joven que tu padre tiene una cuenta en las Islas Caimán, por ejemplo. ¿Te da algo? ¿De alegría? Tienes que pagar impuestos, porque va a ser una cosa paraísos fiscales. Claro que me da algo, pero me da, pero ahora me llega a mí una cuenta, como tú dices, de un millón, y viene Hacienda y me dice, no, no, es que eso tienes que pagar ahora el 45%. Encantado. A mí me parece que se puede pagar de una manera equilibrada, me refiero, y yo creo que en el impuesto tal y como está establecido en Canarias, no lo veo mal, pero sí que, de esto estamos en lo de siempre, el tramo, sí, cuanto más heredas, más vas a pagar. Pero es verdad que luego la realidad, o por lo menos lo que vivimos en los despachos, los abogados, yo hablo del ámbito de Lanzarote, que es lo que conocemos, la gente hereda fincas y fincas y fincas y fincas, que no valen ni un duro. Heredan problemas. Exactamente. Heredan la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte de una finca que en tu vida podrás dividir. Porque no te la permiten. al final muchas veces, para la gente heredar, porque claro, ese concepto de que todo el mundo hereda pisos, yo qué sé, la castellana en Madrid, eso no tiene que ver con la realidad. Entonces, en lo que yo veo en mi oficina es gente que de repente se encuentra un montón de hermanos, con un montón de fincas rústicas heredadas de los bisabuelos, que además no están ni legalizadas ni iguelas de esas, que hay que gastarse más dinero en escrituras de notaría que el valor, y luego encima le vas a cobrar unos impuestos. O sea, que también eso, por eso hay que ser como un poco lo que dices, ay, me bajar a la tierra y ser un poquito más equilibrado. En Arria, por ejemplo, ahí acaba de venir el alcalde, a ver si tenemos tiempo de escucharlo, porque esto no estaba en el guión y llevamos ya un rato hablando de esto y encantado. En Arrecife también y en muchos sitios, ¿cuántas casas, cuántos inmuebles no hay cerrados, locales o viviendas, o edificios, porque ha heredado una familia de cuatro hermanos, de cinco hermanos y tal, y no se ponen de acuerdo para ver qué hacemos con eso? Y ahí están cerrados. En Arria, pero un montón. Y muchas casonas grandes. Casonas grandes, es eso, en toda la isla. En toda la isla, tú vas, porque lo que fuimos a comer por Tinajo y íbamos por la zona de la Vegueta, que hay unas casas tan bonitas, y me decía mi hijo, qué casualidad, porque hablamos del tema, nada más, es que mira esa casa, qué bonita, que se está cayendo. Entonces le expliqué, digo, el problema de esto ocurre cuando las familias no se ponen de acuerdo, claro, y meterse en un juzgado cuesta un dineral, porque se hace solo la valoración y esas propiedades, aunque se estén cayendo, tienen una enorme valoración, porque no se pueden... ¿Tarifa sobre el valor del inmueble? La cuantificación de las minutas y demás es sobre los valores de los inmuebles. Entonces, claro, también puedes incrementar en función del trabajo, pero la base de la cuantía es el valor. Pero el valor, según San Mateo, según San Pedro, según San Quien. bueno, porque me refiero, el catastro... Yo uso el catastro, ¿vale? Yo, pero no tengo obligación de usarlo o presentas una tasación. Yo uso el catastro porque me parece que a pesar de que es un valor más bajo que el valor real, es un más justo para los clientes, pero eso es una decisión personal. Hay gente que utiliza tasaciones, pero la otra parte puede impugnar ese valor, ¿eh? Dentro del procedimiento. Por eso digo, si no hay ninguna... Cualquier valoración... Ningún hecho objetivo que te... No, cualquier valoración que sea admitida administrativamente en cualquier otra situación y luego la otra parte, si te dice que no está de acuerdo, tendrá que acreditar. ¿Por qué? Claro. Ya, ya, ya. Es curioso eso. Porque, claro, con lo de las tasaciones, cuando al principio de la hipoteca viene el tasador, te dice que tanto, después viene el catástrofe, dice que no sé qué, o sea, al final tu casa puede valer mucho o puede valer muy poquito. Bueno, en fin, nos metemos ya en actualidad pura y dura, eso pasa por informar acerca de la actualidad de la pandemia, de la COVID. hay 21 personas en el hospital, ya 21 personas hospitalizadas. Ha crecido en dos días, había dos personas y en dos días nos hemos puesto en 21 personas y subiendo. Hay 17 en la planta, la llamada planta COVID, que es una planta del hospital que se habilitó, pues, justamente para que solo hubiese enfermos producto de la pandemia, por razones operativas, por fin, por muchísimas razones, que está muy bien y hay cuatro personas ahora mismo en la UBI, en la UCI o en la UMI o como se le diga ahora. ¿Cuál es la presión? Pues la presión es que en la planta COVID ya va por casi la mitad, el 50% de la planta ocupada, tanto así que el Hospital General está habilitando ya una segunda planta COVID y la UCI, que es probablemente lo que más preocupa naturalmente en cuanto a la presión hospitalaria, creo que son 10 plazas, hay cuatro personas, ahora mismo estaría en el 40%, por tanto, es muy fácil de aplicar. Es decir, solo quedan seis camas libres en la unidad de cuidados intensivos ante las distintas cuestiones que pueda haber, pues, en fin, desde un infarto hasta un accidente de tráfico, pasando naturalmente por más personas contagiadas a que se les pueda complicar la situación. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos hablando con Saúl, dije, es que hace falta Anabel, que estábamos hablando cómo volveremos de las Navidades, y estamos viendo que están aumentando los casos y que seguramente no sé cuándo se va a reunir mañana, se va a reunir el gobierno para decidir si realmente vamos a pasar. Pasamos al tres, vamos al tres, vamos a pasar. Vamos al tres, pero de cabeza. Pero, ¿habrá otra vez confinamiento? No, ¿se cerrará los colegios? Como Tenerife, pero el confinamiento como lo hemos conocido allá, ¿cuándo? Eso solo lo puede decretar el gobierno central. Yo es que creo que no volveremos al confinamiento en España, de verdad que lo pienso. ¿Que no? No, sino lo que se está haciendo, medidas de limitación. A ver, es como la tormenta perfecta, ¿no? el invierno, las gripes, las navidades, metidos en casa, eso en la península, y aquí, pues evidentemente, yo escuché a París el otro día y me parece, porque me gusta cómo explica las cosas y yo creo que lo explicó muy bien, hemos cumplido una parte que es la de reunirnos poco y hemos incumplido la otra que es la de reunirnos con unos pocos, muchos. Entonces, por eso hay tanto con tanto. A mí me parece... Ha habido fiestas de 40 personas que era un poco el temor y resulta que el problema ha sido las unidades de convivencia. A París me preocupa a mí porque es una... Noel, cuando lo veo preocupado y él ya ha mostrado preocupación, es cuando me preocupo porque es una persona que ha controlado perfectamente todas las situaciones, ¿no? Y ni siquiera en momentos tal le decían, no, no, que va, si tenemos aquí cada más por un tubo. Pero es por el tema del hospital, ¿no, Jaime? Creo yo que esa es la gran preocupación, por lo menos la mía, a mí, honestamente, que haya un... Me preocupa, no me gusta y tomo mis medidas personales con independencia de las que tome el gobierno, ¿no? Pero me preocupa sobre todo que haya 300 contagiados, bueno, el virus está ahí y es evidente. A mí lo que me preocupa es las hospitalizaciones que hay ahora mismo que son muchas y muy rápido en muy poco tiempo. Bueno, y que ayer la presidenta decía que había un número muy importante de gente mayor de 65 años. Sí, es verdad. Que eso sí me preocupa porque es la gente que en principio está más en riesgo. También yo creo con independencia de las Navidades que era evidente que podía ocurrir y así ha sido. Yo creo que el tema de la vacunación también ha relajado mucho a la población en general. El tema de que ya se está además vacunando, que yo no digo más que críticas al ritmo de vacunación y a mí es que me parece tan complicado vacunar a tantísima gente que me parece que lo están haciendo bien. Debo ser una persona absolutamente, como dice ella, positiva porque yo digo, pero tú sabes lo difícil que es vacunar a 44 millones de personas. Es que a mí me parece una locura. Entonces, claro, el ritmo va como tiene que ir. Yo creo que eso influye. Canarias, por ejemplo, igual que Asturias, se puso desde el minuto 1, había formado a gente, ha vuelto a formar a gente y tal, y ha ido rodando. Y de nueve de mes a domingo. Y está el acaso, por ejemplo, de Madrid, que mientras que hicieron el trámite administrativo para privatizar la vacunación, pasó un tiempo precioso, que efectivamente ahí incidió bastante en las... Claro, entonces, no sé, yo sí que en ese sentido lo que te digo, sí me preocupa, ya ha subido justo, esta mañana ha vuelto a subir las hospitalizaciones. A ver, yo estoy convencida que en 15, dos o tres semanas con las nuevas medidas nos vamos a aportar como hicimos en septiembre muy bien. Claro, me preocupa, en ese tramo lo que va a ocurrir. Es que todavía vamos subiendo. Vamos subiendo, no hemos alcanzado el techo. vamos a peor. Porque las reuniones dijimos el otro día que a partir ya del 6 de enero, del Día de Reyes, se tendría que contar, estamos contando, digamos, las del 31. Ahora mismo están... Yo no entiendo una cosa... Están cantando las del 31, digamos. Exacto, y aprovecho para que me explique. Puh, a ver si sé. Sí, seguro que me lo dos saben. La comisión de expertos. No, porque mira, yo tengo una duda tremenda y es yo ayer cuando escucho a la presidenta dice, estamos con los primeros contactos del principio de Navidad. Para mí, el principio de Navidad es Nochebuena. Sí. Pero es que yo entiendo que si 10 días son los que se cuentan, más o menos, de posibilidad de que aparezca un síntoma o parecerá el número 12, pero es más raro, ya no estaríamos en las primeras fechas y no estaríamos en fin de año. No lo entiendo. Por una cosa... No sé si es por la manera de contabilizar. Sí, no, podemos estar ahí perfectamente porque tú imagínate a alguien que se contagia el 24 y que lo descubre el día 29, ¿no? Por ejemplo. Y que ese día cogen a los contactos estrechos, y ese mismo 29, como todavía no sabía nada, ha contagiado a unos cuantos, que ya son 10 días más a partir del 29, pero los que el día 29 se han contagiado, de repente lo descubren el 3 y contagian a alguien el 3. Por eso digo que lo del día 6, lo del día de Reyes, puede durar hasta mediados de marzo, perdón, de febrero, porque el 6 te contagia, el que se contagia el 6, a los 10 días está descontagiado. O sea, el 16, pero el 15 sigue contagiado y si no lo sabía ha podido contagiar, que duraría hasta el 25. Sí, porque en esos 10 días, si no te pillan en los 10 días que desde el principio que ya no te aíslan, yo de todas maneras... Y la burrada es, disculpa, como explicó también la presidenta, el caso de contactos estrechos, que se ha multiplicado por mucho, porque antes uno pues te podía tener tres contactos, ¿no? En época normal, pero es que en Navidad es hasta 30. Y distinto. Espectacular. O sea, ayer decía la presidenta, creo recordar que el lunes se rastrearon a 500 personas de los casos detectados el domingo. Ayer 700 personas de los casos... O sea, es impresionante, esta gente del hospital tiene que estar saturadísima. Eso me da muchísima confianza. Porque a mí me parece que una de las cosas que se está haciendo bien, yo creo que en Canarias se está gestionando bien la pandemia, honestamente lo creo, muy bien además. Y dentro de que, a ver, es una cosa complicada y demás. Pero yo, por ejemplo, los rastreadores funcionaron fenomenal en septiembre y por eso se pudo bajar tan rápido, la población también ayudó. Creo que vamos a volver a ayudar, aunque sea por el mal tiempo que ha hecho y que va a ser. Y porque no hay un duro. Y porque no hay un duro, como dice Jaime, cada vez ha todo gastado y luego creo que hace muy bien su trabajo. Es decir, a mí me parece, son unas máquinas, 700 personas en un día y eso es una burrada de localización. Y afortunadamente, yo lo siento por esa pobre gente que lo está pasando mal y peor que lo va a pasar. Y menos mal que no hay ocio nocturno reglado, oficial, porque ocio nocturno por ahí, piratilla y nuestro propio ocio nocturno en casa, etcétera, etcétera, también ha sido una gran irresponsabilidad. Pero si a todo eso le sumas que la gente se podía haber echado copas por las noches en los sitios y tal, eso podía ser brutal. Por eso yo creo que al final, dentro de todo, y vuelvo a decirlo, dentro de todo, hasta bien nos hemos portado. ¿Qué optimiza? Porque no, vamos a ver, es evidente que lo que está pasando es duro, porque no nos lo esperábamos. Es que, a ver, es muy difícil controlar una población diciéndole que tenemos 40 personas contagiadas, es que llegamos a estar en 40. Quédate en tu casa, era difícil, digo, en las últimas semanas. Yo, de todas maneras, confío de verdad en los rastreadores, confío en el hospital, me preocupa, claro, me preocupan los sanitarios que se desborden las camas de UCI para que no se puedan ocupar, que siga habiendo infartos y tú y de todo, o sea, que eso no se para. No dicen, no, las enfermedades dicen, nos vamos a parar para que pase la COVID, no ocurre eso. Eso me preocupa, la presión que se dice asistencial, ¿no? Pero sobre todo la percepción, también lo que dijo ayer la presidenta, esa falsa sensación de inmunidad, de que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada, todos lo pensamos en nuestro foro interno que no nos va a pasar absolutamente nada, sin embargo, a cada minuto le pasan cosas a gente, ¿no? Y nosotros no somos seres especiales que nunca nos va a pasar nada. Un ejemplo, en esta casa cumplimos todos los protocolos habidos y por haber. José acaba de venir de la calle y la acabo de ver. Anabel acaba de venir de la calle y la acabo de ver. Ellas dos me acaban de ver a mí por primera vez y entre ellas también. Bien, bien, pues ahí, sin querer, sin haber cometido ninguna burrada, ninguna barrabasada ni nada por el estilo, ahí hay un riesgo simplemente por el hecho de verse dos personas. No se puede criminalizar, la gente coge de virus. Y quiero decir con eso que por muy bien que te portes, por muy bien que hagas tú las cosas, siempre hay un resquicio a la posibilidad de que te puedas contagiar. Totalmente. Y eso no es nada sucio, ¿no? Muchísimo menos. Quiero decir con eso que hay que, ostras, hay que seguir estando vigilantes y el hecho de que haya una vacuna, lo que apuntaba a Anabel, nos ha podido generar cierta sensación falsa, sensación de confianza. Bueno, como hay vacuna, voy a poder echar tres cervezas esta noche que de total, si lo pillo ya me vacunarán, cuando me toque ya no lo pillaré más. De esta mesa voy a ser yo la última. De que te vacunen, ¿sí? Claro. Así que eso de la vacuna de que me he sentido de aliviada, ¿no? Porque yo sé perfectamente que voy a ser de las últimas personas de vacunarme. Sí que psicológicamente, ¿no? Psicológicamente el cambio de año también. Ganas que termine el 20. Que parecía que... Ganas que termine el 20 lo ha dicho todo bien. Claro, pero ha terminado el 20 y la pandemia sigue porque sigue. Ha venido Filomena ahora. Bueno, ya los de Madrid, pues flipala, Pues mira, que bien. Porque han estado cuatro días confinados divinamente. Lo de la Puerta del Sol de Madrid. O sea, esa gente bailando en la Macarena y cuatro chorradas más. Paletos, absolutamente paletos. O sea, nieva sale en la calle ahí a bailar. Yo estoy un poco con María José al final. Es tremendo esto. Lo de no criminalizar, porque de verdad, yo no lo voy a justificar evidentemente, pero hay un cansancio psicológico en la población que yo el otro día... Total. O sea, es que es tremendo. O sea, vamos a ver, ahora nosotros nos vamos a volver a encerrar. Tres semanas, un mes, crucemos los dedos que dentro de lo que ocurra pues que no fallezca gente, que es lo que uno quiere, que no haya gente grave, en fin. Esto se va a estabilizar porque ya lo sabemos, ahora no es época de que venga nadie, no hay turismo, vamos a estar. Yo calculo que para finales de febrero, si Dios quiere y si la medicina y el coronavirus quieren y hacemos todo bien, estemos divinamente otra vez. Perfecto. Hasta la Semana Santa, que volveremos a empezar. Y así vamos a estar. Entonces, es complicado porque es lo que dice Jaime, que lo comparto, con independencia de las fiestas y de todo eso, en el día a día, yo hoy vengo del juzgado y en el juzgado ya te diré que si se cumplen los protocolos, que ha sido tan, 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 que no nos dejaban ni trabajar bien. ¿Y ahí quién manda? ¿El decano de los jueces? Bueno, sí, se organizan, bueno, manda, él es el que, digamos, Pero en todo, o sea, en el edificio de los juzgados. No, hay un gerente, lo que pasa, claro, hay un gerente del gobierno de Canarias, pero es verdad que las peticiones las hacen los jueces a través del juez decano, cualquier petición de seguridad o lo que sea. Muy poco mediático el gerente ese, ¿no? Porque el gerente del hospital lo conocemos todos. No, pero es que es un gerente a nivel canaria. Ah, es a nivel canaria. De todos los edificios de sedes judiciales. Porque aquí cualquier cargo insular es inmediato. No, aquí hay un encargado, pero el gerente, el que decide más, que además lleva mil años. Y es el que marca, No, el protocolo lo marca Sanidad. Nos consta que don Adalberto, ¿no? Sí. Es una persona, en ese sentido, súper estricta. Está de vacaciones, porque hoy hablábamos de él. Pero al mismo tiempo, aperturista, que los medios estamos encantadísimos con él, porque favorece, la comunicación, la información, y al mismo tiempo, controla muchísimo todo el tema de tal. Por eso decía yo que quién es. Él es muy estricto, él es muy estricto en ese sentido. Tan estricto que hoy decíamos, está de vacaciones, si no, yo no hubiera cerrado los juzgados con la que está cayendo. Y ya se nota, ¿no? Y yo he estado hoy en contacto con un montón de gente por mi trabajo. Eso voy. O sea, manteniendo distancias, más que antes, con todas las mascarillas, se cumple todo. Pero yo he estado en contacto con un montón de gente. A eso me refiero. Y es eso de... Sin querer que estamos con gente. Lo del cansancio, claro que estamos cansados y todos estamos en riesgo de que en un despiste de estos el cansancio pueda con nosotros y volvamos a fumar, ¿no? Por ejemplo. Pero tendremos dos problemas. La pandemia que sigue ahí y que es que encima nos hemos vuelto a enganchar al tabaco. Con lo cual, vamos a intentar... ¿Por qué va a ser tu caso? No, no. Es un ejemplo que pongo. Ah, bueno. Ante un síntoma de debilidad, pues quien dice fumar, dice me he hecho un trago. Sí, sí, exacto. Bueno, el anís quita el frío. No, no, no. El anís no quita el frío. El anís hace que te olvides de que hay frío, pero el frío... Lo bueno que está el anís... Mi abuelo se tomaba un carajillo todas las mañanas. Es cuando era más joven. Después ya de mayor se lo quitaron. Pero el carajillo es más... Es coñá, ¿no? Coñá con café, ¿no? Café y coñá. Y luego para limpiar el vaso no le echaban un chorro después de... Seguro. Porque eso es lo que hacen. Y ahí está esa generación que vamos, que todos con 90, 80 y tanto. Yo me acuerdo ahí en... Oye, ayer viendo Masterchef vinieron los abuelos. ¿Tú sigues Masterchef? No, ya estoy... No estoy siguiéndolo esto. Ah, pues ayer salió, que por cierto, la semana que viene va a ser la semifinal. Vinieron los abuelos... ¿De qué? De los abuelos. De los niños. Ah, de niños. Es que me pierdo porque ha habido de niños, de abuelos. Sí, ahora está el de niños. De medio pensionista. Junior, sí. Ese fue, creo que para las navidades. Y vinieron los abuelos de los niños y habían algunos abuelos que rozaban los 80 y tantos largos y le decían a los presentadores ¿Pero cómo está usted también? Y decía, la alimentación de antes. Y decía, las copas de vino también, ¿no? Ah, sí, claro. Los abuelos de mis chicos son también muy de... La copita de vino para comer. La leyenda urbana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ese vino que bebían ellos no es el que bebemos nosotros. No, ese vino yo me tomo una copa y mentiré. Ya se dice que... Los abuelos de mi pareja se siguen tomando una copa de vino así, que ese vino lo huele y si tienes que soplar y vamos, estáis en el equilibrio. Es que los 80 de ahora es lo que se dice, ¿no? Los 80 de ahora son los 60 de antes, los 60 de antes son los 40, etcétera, etcétera. Bueno, y la restricción es así... Oye, ¿y el abuelo o la abuela? En fin, una curiosidad que no va más allá de 30 segundos. Del diablillo ese que hay... Ah, Javier, ¿sabes qué? Hay un niño que es un poco ruido, ¿no? ¿Es semifinal? ¿Es semifinalista? El chiquitito ese peludo que... Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Y el abuelo que es una persona así bien? El niño es un trasto porque también el abuelo... También lo era. Él lo era. Tienes que ver el programa de ayer, yo me quedé dormida, mi chico lo ve y dice, tienes que ver el programa de ayer. A menos me aseguro que no has hecho spoiler. No, no, no. Bueno, pues lo veré. ¿Y las restricciones a nivel local, qué nos parecen? Se vuelve a cerrar la cultura, se vuelve a cerrar el ocio, se vuelve a cerrar el deporte, se vuelve a cerrar las actividades de mayores y vuelven a florecer las críticas diciendo Tenerife está en fase 3 y la cultura está abierta. Gran Canaria tiene el doble de casos nuestros y la cultura está abierta. Es muy triste. Yo estaba viendo el 31 o el día 1 de enero el espectáculo de Quique Pérez que hizo en Alfredo Krauss y es verdad que él comentaba que se puede tener un espacio como un auditorio o un teatro siempre cumpliendo las medidas de seguridad. Veía a todo el mundo, señalaban a los espectadores y veía que la gente estaba cumpliendo las normas de seguridad, había espacios y es muy triste y él estaba diciendo que es muy triste que otros sitios estuviese abierto y la cultura que para muchos el día 1 nosotros esperábamos como agua de mayo el espectáculo de Quique Pérez porque nos encanta y es una pena. El 1 de enero la actuación de la Filarmónica de Viena que es lo que yo estaba esperando y se me partió el alma al ver aquello totalmente vacío y frío. Ya, ya, ya. También lo sé, lo sé. Qué triste. Pero claro, es que ayer lo comentábamos porque la gente del deporte decía sí, hombre, los teatros abiertos si no puedes ir al campo de fútbol que eso está despejado, está abierto, pero es que hay una diferencia y no digo yo que no se tengan que abrir los estadios deportivos pero cuando uno va al teatro es lo que tú dices, entras y te toca la 2A, la 2B y alrededor no hay nadie y así, y alrededor no hay nadie y bien, vas a un campo de fútbol y te vas mezclando y al descanso vas a la cantina, está todo Dios en la cantina y luego te pones en grupito para poder animar a tu equipo. Es muy complicado que en un estadio de fútbol... ¿Tú puedes entrar por una puerta? Me refiero, ¿no? Si no habría ningún problema. Si fíjate, la ciudad deportiva Lanzarote, ayer lo decía uno que nos acompañaba, ya les gustaría a los clubes que efectivamente se pudieran llenar el 75% del aforo o el 50% del aforo, que es lo que se permite y la ciudad deportiva Lanzarote no pasaría nada por dejar entrar a 300 personas si esas 300 personas estuviera cada uno sentadita en su sitio y desde el pitido inicial hasta que termina no se mueven de ahí. No nos fiamos mucho de la gente. Nada, pues no lo has visto en el charco el día 31, el día 5. Yo no lo he visto. No, no, no. No lo he visto, no he visto imágenes. Yo volvé... Bueno, sabes que yo he sido muy crítica con el tema de la cultura. Por ejemplo, yo escuché ayer que se era la biblioteca insular. Sí. Ahí se ha contagio No le encuentro la explicación porque vais tú. A ver, que no... Ni se rozan, porque vamos, los chicos ni se rozan. Hay un añadido sobre este particular y ahora enseguida me mandaron un WhatsApp diciendo ¿y qué hacemos la cantidad de estudiantes de la laguna? Que no estamos en Tenerife porque aquello está cerrado, tenemos que estudiar telemáticamente y iban a la biblioteca insular a hacerlo. Claro. Yo no lo entiendo. Para empezar, porque creo que precisamente esas instituciones que son públicas tienen unas medidas de control que se han estado puestas. Yo estuve en Navidades en un concierto en Teguise de Malvasía Sound que me encantó y bueno, unas medidas que vamos, me encantó todo. Hablo de Teguise y en otras cosas que estuve, todo muy bien controlado, la distancia, tal. Entonces, no entiendo por qué hay que llegar y automáticamente cerrar toda la cultura. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay medidas que son muy extremas porque son lugares donde el control es tal que el contagio es muy complicado. Es decir, si además, lo que está demostrado, es verdad que es para que no se expanda, pero que lo que está demostrado es que los contagios mayoritariamente son sociales y familiares. Entonces, no me parece bien, sinceramente. Lo del deporte, bueno, lo de los clubes de fútbol que el contacto directo, que después la gente cuando va a los partidos, sí, pero es que a nivel la Liga Nacional no se ha suspendido y eso es lo que me enfada porque como hay dinero de por medio, no se suspende. Y luego, los clubes pequeños, aquí en Lanzarote, los lugares, lo de los parques infantiles, lo puedo entender. Los niños juegan entre ellos, se tocan, se besan, en fin. Hay un parque además que no se desinfecta cada cinco minutos. Claro, entonces yo creo que hay cosas que tienen sentido, pero por ejemplo, a mí lo de la Biblioteca Insular en concreto me parece mal que sitios como el Salinero se suspendan en actividades culturales con el aforo que se puede reducir y demás, me sigue pareciendo mal, pero bueno. De verdad, me llamó mucho la atención la imagen de verdad en el auditorio de Alfredo Cravo, de verdad, ver un auditorio tan grande, de verdad, con todas las medidas de seguridad, todos los asientos, había muchísimos vacíos, ¿no? Sí, una situación de frialdad y de... Es muy triste, ¿no? pero ves que se puede hacer un espectáculo... Pero está medio lleno, es decir, no es que esté medio vacío, está... Está el vaso, claro. Ah, bueno, sí. Podría estar vacío del todo, de verdad, había... Y estás apoyando a un sector total, que volvemos, es como lo de la hostelería, cuando tú limitas la hostelería, vale, los está fastidiando, pero sigues apoyando que puedan seguir abriendo, porque además, yo he de decir que mi experiencia personal en la hostelería durante toda esta pandemia, también es verdad que voy a sitios que conozco y que sé, es que son súper estrictos en el cumplimiento, entonces, es lo mismo, es decir, vale, reduce el aforo ahora que estamos disparatados, pero lo que está afectando a un sector y a gente que vive de eso que está ya muy tocado con esta pandemia, pero es más fácil, volvemos a lo de siempre, yo lo entiendo así, es mucho más sencillo, sí, siempre es más sencillo. Pero los propios, es que tenemos que ser conscientes los ciudadanos de que el propietario del local tiene el deber de llamarnos la atención y de ponernos las pilas si está comprobando que estamos haciendo algo que no se ajusta a la normalidad, digamos, o a los protocolos. Y aquí se denuncia que se está dando casos contrarios de propietarios que hacen la vista gorda porque quieren hacer caja y vengan a permitir beber y comer y tal, pues yo he sido testigo y me parece perfecto el otro día, si no es más lejos, además voy a decir el sitio, porque al final, si quieren poner publicidad, pues que la pongan, en el Tacande, en Aría. En Aría. Estaba comiendo, estaba comiendo tan a gusto, tuve que, un momentito, ir al baño y me levanté y uno de los camareros me dijo, señor, la mascarilla. Claro, sí señor, y yo, lógicamente, en lugar de decirle, pero tú que eres machango para decirme tal, yo, pues sí, tiene usted razón, y está en la obligación cada miembro de cada restaurante, porque es que se están jugando ellos mismos la supervivencia del local, no solamente por la multa que les puede caer, sino sobre todo por el contagio, porque yo ahora mismo voy sin mascarilla y al camarero le digo, otra vez, aquí un abrazo, que tengo cuatro vinos y esto está fenomenal, lo contagio y cierro el local. En ese sentido, yo lo que quería comentar es que estas Navidades, bueno, siempre en las redes, los comentarios, la gente, con la calle, del callejón de la iglesia, y entonces yo, todo el rato, la gente, que vaya a la policía, que el callejón de la iglesia está desbordado, que vaya a la policía, que el charco está desbordado, yo el charco no lo sé, porque no lo frecuento prácticamente nada, pero el callejón de la iglesia lo frecuento muchísimo, entonces, incluso en algún momento he hecho algún comentario por una señora un día que me dijo, no, es que hay un vídeo, digo, mire, es que yo estuve el viernes, la casualidad, no sé dónde salen imágenes de ese tipo, porque la policía... porque en Facebook las discusiones son muy amables, ¿sí? Yo amable, es decir, que la señora me dijo, bueno, es que yo el vídeo no era mío, me lo mandaron, no era de esa fecha, entonces, vamos a ver, y voy a que Jaime habla de los locales, en esa calle hay varios locales de restaurantes, sobre todo la parte de arriba cercana a la iglesia, que son súper estrictos con las medidas, que ellos mismos han llamado a la policía cuando han visto que la gente, porque lo que no se puede evitar y se han enfrentado a la gente y han tenido problemas porque le dices a la gente, oye, no te me estés parando aquí hablando porque no se puede estar de pie de mesa en mesa y hay gente que se les enfrenta, entonces, hay veces que tienes que llamar a la policía local que se pase, entonces, pero hay de todo, es lo de siempre, entonces, al final, les estás haciendo un daño tremendo, bueno, no se les hace porque al final la gente que vamos sabemos cómo funciona el tema, porque más o menos ahí siempre somos los mismos, pero es verdad que les estás haciendo daño cuando haces esos comentarios que además encima me dicen, no, que yo no lo vi, yo no estaba, claro, que no estaba porque si no, no podrías decirlo cuando ellos mismos son los primeros interesados en que se cumplan las normas, que llaman la atención, oye, no se paren, a mí misma, si yo voy, es que no, lo de Jaime con la mascarilla, sin darte cuenta, sin darme cuenta, claro, y lo mismo, te paras a hablar con alguien sin darte cuenta, entonces, estás más rato del debido de pie al lado de una mesa que eso no se puede hacer, ay sí, perdóname, voy a mi sitio, porque bueno, tenemos unas costumbres que también a pesar de todo son difíciles de quitar, entonces, hay que apoyar también que los hosteleros están haciéndolo bien, trabajando duro, yo no digo que no haya excepciones, para encima, dedicarse a correr bulos de todo tipo, es decir, ¿está el charco lleno por culpa de los restaurantes? No, la gente se pone en los muros, vale, tiene que ir la policía a quitarlos de los muros, la policía fue y multó, según me dijo, claro, eso es lo que hay que hacer, por fumar, por ejemplo, tú no le puedes, o sea, el de restaurante llega, te lo dice, pero es que hay gente que ha tenido serios problemas con gente que se le sienta, que no hace caso, pero de insultarle, entonces, ¿quién tiene que hacer esa función sancionadora y de reprimenda? La policía, y la policía local tiene que estar en los sitios más conflictivos, porque a los pobres de los restaurantes ya lo que les faltaba es hacer ellos de policía, exactamente, y darse pues con este tipo de gente que no acaba de entender las cosas, o creen que no se les puede decir nada a ellos, usted no sabe con quién está hablando y cosas así, no, sí que se da, hombre, hay gente que se mosquea porque es que estoy con la piba y a mí nadie me planta la mosca, no has vivido tu situación, es así, es así, y entonces yo creo que tampoco se puede pedir dentro de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en nuestro ámbito de trabajo en que en zonas que son de paso público, yo no soy quién para llamar la atención, entonces la policía tiene que estar más encima todavía, creo yo, en zonas más conflictivas. Si es que además, es decir, Lanzarote en general e individualmente Arrecife, Aría, Peguise, son zonas fácilmente controlables, en el sentido de que son abas contadas, la policía de Arrecife no sabe dónde un viernes a las 8 de la tarde puede haber, claro que se sabe, vas al charco, vas a no sé dónde. Sino que me llamen que yo se los digo y a ti, es que todos lo sabemos. Y la cosa es, aquí en Arrecife sí trabajan de noche, nosotros en Aría la policía local no trabaja. No, 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 no. Tú no digas eso que ahora se iban a asaltar ahí. Pero eso son cosas que no ve, eso son cosas que no pueden ser en tiempos de pandemia. Creo que es por la población, porque tenemos una población inferior a X y por eso no trabaja por la noche. Ya, pero estamos en pandemia, es que ese es el asunto. Es que, como antes estábamos hablando de las fiestas ilegales que se hicieron. si trabaja por la noche, una patrulla tiene que haber. Pues ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Si a lo mejor están de guardia con busca, bueno, con busca, ahora con móvil. Con localizadores. Los busca. Yo una vez tuve una incidencia, tampoco la voy a decir, y tuve que llamar a un número y de la policía, yo llamé a la policía local y me remitieron, dicen, no, no, es que ellos no trabajan por la noche, soy no sé quién. Y la Guardia Civil tuvo que ir. Que tampoco tiene cuartel. No, va al de Costa Teguise. Va al de Costa Teguise. Bueno, pues nada, así queda la cosa. Gracias María José, que no te pases más nada. Es que yo soy, yo soy tremenda, es que yo llego a ver a mis vecinos o algo llego a ver y, hombre, claro que llamo a la policía. Tú eres la poli de balcón. No, no, es que tiene que ser así. No, porque es que además, aunque solo sea por, ¿cómo es eso? La rabia esa, rasca, rasca, ¿cómo se dice eso? No me acuerdo. Además, la pantója lo decía de una manera, dientes, dientes. Ah, dientes, dientes. Aunque solo sea por eso, es decir, vamos a ver, yo estoy aquí confinado, aburrido con mi pareja, en el incidental, y aquí hay 30 pasándoselo bien. Bueno, el otro día voy a hacer un inciso porque me hace gracia porque leí una frase que me encantó, que es un poco lo que se está viendo ahora, que, hombre, no tiene que ver con que estén ahí 50 al lado de tu casa, que evidentemente, que llamaría hasta lo que está diciendo, Jaime, que decía que Quevedo decía que estaba gritando un, ¿cómo se llama el que tiene? Jorobado. Jorobado. Igualdad, igualdad, pero lo que no quedaba claro era si quería que se le quitaba esa joroba o que se la pusieran a todos los demás. Pues más o menos en ese sentido. Bueno, en fin, pues nada, no le pongo ni una coma más, hemos terminado hoy por Quevedo. Hasta luego, Anabel. Gracias. Pásalo bien. Hasta luego, María José. Mañana volvemos con más cosas, como cada día. Hasta mañana.